La Sierra Nevada de Mérida Pero este en que vivimos es el tiempo del cambio A nosotros nos toca ver a los glaciares de Venezuela desaparecer uno a uno Para los habitantes de la sierra es pérdida y tristeza Para las plantas y animales que colonizarán la roca es la promesa de una nueva vida Para los científicos es un momento singular en que seremos testigos de la formación de un nuevo ecosistema Como consecuencia del cambio climático Es la oportunidad de ver que puede enseñarnos el último glaciar venezolano La Sierra Nevada de Mérida Los glaciares se forman cuando la nieve se compacta en grandes bloques de hielo Son tan grandes que deforman y moldean la superficie terrestre con su peso Generando valles de glaciares y otras geoformas El glaciar cuando bajó por el valle fue fracturando las laderas Dejando diferentes evidencias en el relieve El retroceso del glaciar del Humboldt nos ofrece una oportunidad única de hacer un viaje en el tiempo En la medida en que el glaciar se ha ido desplazando desde abajo hacia arriba en la montaña Tendremos un ecosistema más antiguo Que ha tenido más tiempo para poder desarrollarse Utilizando fotos aéreas, fotos panorámicas antiguas o imágenes de satélites El Proyecto Último Glaciar ha podido identificar entonces cuatro posiciones Para diferentes momentos en donde estaba ubicado el glaciar Desde 1910 a 1952, 1998 y la más reciente del 2009 A medida que vamos descendiendo desde el borde del glaciar Nos vamos a ir encontrando nuevas formas de vida Ese proceso que se conoce como la sucesión primaria Cada una de esas formas de vida es una pieza en el rompecabezas de las interacciones Que se va armando y que representan la formación del nuevo ecosistema Cabe preguntarse de qué manera comienza a proliferar la vida sobre esa roca Aparentemente estéril, recién abandonada por el glaciar Pues resulta que esa roca desnuda es rápidamente colonizada Por bacterias, hongos y otros microorganismos pioneros Muchos de esos pequeñísimos seres están desapareciendo junto con el glaciar para siempre Bueno, aquí lo que vemos es que toda esta parte es nieve reciente Y aquí estamos en el núcleo del glaciar Nuestra idea es estudiar la microbiota total que hay en este hielo Va a partir de unas poquitas bacterias y unos pocos hongos y quizás otros microorganismos Que van a hacer posible la erradicación de formas como los líquenes, como son los pioneros A partir de lo cual se va a comenzar a formar el suelo Es importante estudiar la diversidad de microorganismos presentes en estos ambientes Porque de esa manera nos hacemos una idea de las funciones ecológicas variadas que ellos cumplen Funciones que son esenciales para la vida Los líquenes son la unión entre un hongo y un alga o una bacteria fotosintética Que trabajan en conjunto con un solo objetivo, sobrevivir Como resultado de la unión del hongo y la parte fotosintética Se produce un organismo completamente diferente con formas y colores únicos en la naturaleza En la salida de retroceso glaciar, los líquenes son los primeros organismos macroscópicos En colonizar las rocas recién descubiertas Tremolesia trata y risocar por umbilicatum Siguiente Andrea Rupestris Este proceso es muy importante Porque en su crecimiento los líquenes tienen la capacidad de erosionar química y físicamente la roca Lo cual va a generar la primera capa de suelo donde se van a establecer organismos más exigentes Como musgos y plantas vasculares Lo que vemos aquí en esta roca blanca que parece que aparentemente no tiene nada En estas grietas, estas formaciones negritas realmente cuando se hace un acercamiento Vemos que son las estructuras reproductivas de un líquen de alta montaña Que se llama risocar por umbilicatum En los primeros estadios de la sucesión, luego de que han empezado los líquenes a meteorizar la roca Llegan los musgos Las briofitas son plantas no vasculares que carecen de flores y semillas Y también de tejidos conductores de nutrientes y agua Lo que las hace ser organismos muy pequeños y simples Lo que tenemos aquí es un colchón de musgos Que generalmente se forman en grietas de roca Por ejemplo, estas que tenemos aquí son unas especies de racometrium, crispy pilum Que realmente es la más abundante de toda esta zona Que es axícola Y va degradando un poco la roca Y cuando se mueren genera también materia orgánica Ayudan también a la introducción de otras plantas, a la germinación de semillas Mucho más arriba, en la parte más reciente del glaciar Son pocas las plantas que han llegado y que están colonizando todas estas zonas Y se ven parches verdes, de gramíneas, de plantas rastreras Mezcladas muchas veces con musgos y con líquenes Estamos en la línea del año 2009 Y entre las especies, digamos, la especie más común corresponde a esta pequeña hierba Del género poa Que se puede considerar como un elemento raro O este arbustico que es mucho más raro Y que se consigue con unas cotas inferiores Pero que está demostrando los procesos de colonización en estas zonas altas de montaña tropical Necromasa roca y este es hipericum hipericum En las áreas donde ha retrocedido el glaciar y se han establecido plantas con flores ocurren interacciones planta-animal que son fundamentales tanto en la zona más alta de los páramos como en el límite del glaciar hemos registrado que este tipo de interacciones existen y esto es muy importante porque garantiza que se mantenga la variabilidad lo diferente que son cada una de estas plantas en la población a largo plazo Por eso estudiar la sucesión primaria es una oportunidad increíble es entender cómo se arma un ecosistema desde cero ¿Cuándo terminará esta historia? No lo sabemos Puede que la contaminación producida desde la era industrial haya afectado tanto el clima global que este período interglaciar no deje paso a una nueva glaciación o puede ser que la tierra, con sus 4.500 millones de años de historia sepa sacudirse de la influencia de unas pocas decenas de años de desenfreno de una sola especie que no respeta las reglas Es como si tuviéramos una pantalla donde se está dibujando el cambio climático Es como si la sierra nos estuviera diciendo ¡Miren! ¡Está ocurriendo! ¡Hagan algo! Y al reverdece la fe del sol se filtra en sus aguas Y al reverberse y a ver el sol se filtra en sus aguas. La roca sola la mira con sonrisa de nostalgia. La roca sola la mira con sonrisa de nostalgia. La verde vina la gota, no sé si ríe la luna. La gota llena del verdón, ya no llora la laguna. La gota llena del verdón, ya no llora la laguna. La gota llena del verdón, ya no llora la laguna. Cae del blanco más puro, cruzará muralla pura. Cae del blanco más puro, cruzará muralla pura. La gota llena del verdón, ya no llora la laguna. La gota llena del verdón, ya no llora la laguna. La gota llena del verdón, ya no llora la laguna. Cae del blanco mas puro.